¿Te quieres un canal? De un medio de comunicación. Sí, maldito. Necesitamos apoyo en el centro de justicia con víveres, con ropa, cosas de pañales, medicamentos para darles a las personas que fueron ahorita rescatadas. Pues retícanos un poquito, ¿qué saben las personas? Ahorita vengo nada más de apoyo, soy del centro de justicia para mujeres, es el sector jurídico y estamos de apoyo, entonces van a quedar albergadas con nosotros, pero sí necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía que nos pueda traer, les vuelvo a repetir, cobijas, ropa, pañales, comida, rollo, cosas para que se bañen. ¿Dónde los pueden contactar? Centro de Justicia para Mujeres en Campo Betania, a un lado de Fiscalía. Muchas gracias. Por favor, gracias. Amigos, seguidores de Código San Luis, el tiempo del altiplano, Y105.5 y Periódico Región Centro. Con este mensaje fuerte empezamos esta transmisión desde las inmediaciones de la Fiscalía en el municipio de Matehuala, aquí en San Luis Potosí. Sí, hay noticias respecto a todo lo que ha pasado esta semana precisamente aquí en el municipio de Matehuala. No fueron 35, como se dijo en un inicio, sino 61 los migrantes que fueron rescatados la tarde de este jueves 6 de abril en lo que prácticamente era un campo de concentración que controlaban grupos criminales precisamente aquí en el municipio de Matehuala. Así lo dieron a conocer versiones de distintas corporaciones e instituciones de seguridad pública aquí en la entidad. Recientemente la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la ubicación de esta especie de campamento que básicamente era un campo de concentración donde se tenían privadas de su libertad a estas personas, a estas decenas de personas. Y en San Luis Potosí fue cuando comenzó a correr la versión de que la cifra de liberados era en realidad 61. Todos de ellos personas de condición migratoria. Empezando la transmisión, la señora nos pudo confirmar que efectivamente son decenas de personas las que necesitan apoyo, necesitan víveres, necesitan cobijas, necesitan todo, todo para sobrevivir. Realmente la situación es triste, es preocupante, es lamentable. La información que se ha dado a conocer en torno a este hecho refiere que todos ellos son venezolanos que se encontraban siendo transportados por situaciones de migración laboral. Lo cual podría ser confirmado luego de las entrevistas con los agraviados que precisamente se están llevando a cabo en este momento adentro de la Fiscalía. De igual manera, fueron aseguradas cinco camionetas y una serie de armas que ya fueron puestas a disposición de las autoridades locales y federales. No. Sí, no, nada más ahí les damos de nuevo. No, 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 no. O sea, ingresos a los inmigrantes oficiales, nada más. Para el ingreso hay que preguntar. Pero ya hemos venido varias veces y no hay problema para el ingreso. Bueno, estas son las indicaciones candidatos. Todo el respeto que se merece a ustedes como su trabajo. Así como ustedes hacen su chamba, otros también, pero nosotros les doy la indicación a nuestro comisario que es el director y aquí en la Fiscalía, de que se evita ahorita la mala información. Y ellos han comunicado en su tiempo debido. Yo siento ustedes, a fin de cuentas, pues, de su chamba. Ah, sí, yo los entiendo con todo. No, ya, Juan, ¿no? ¿Quiere haber alguna objeción aquí rápidamente? No, la verdad, nosotros no. Nosotros nada más nos mandaron ahorita aquí, así que solamente así nos mandaron la indicación para que no fuera mala información, vamos. Ah, ok. Que ya hasta que ellos salieran, lleguen sus ruedas de prensa, los dieran bien, ya para que ustedes también lo tengan. Pero así una versión como tal de los hechos, yo no se la puedo dar, la verdad. Que ya está en el Centro de Justicia, bueno, hemos hecho ya me llamado para convocar a que apoyar a la ciudadanía con... Ya no le puedo dar más datos. Ya le voy, así que no podemos pasar a entrevistar a la persona. No. Ahorita que salga, ahorita que salga. Ya, pero si usan el producto de... ¿De qué lado? Por favor, echenle la mano. Para el terreno malentendido, si todo. Es su chamba, es nuestra chamba. Y ahorita que salgan a esos muchachos, les digo que están aquí afuera esperando a ustedes para que les den su entrevista. Muy bien. Va, les agradezco mucho, les agradezco mucho, así lo dejamos. Gracias. Gracias. Pues ahora tienen amigos seguidores de Código San Luis, El Tiempo del Altiplano, Y105.5, Periódico Región Centro. Fueron las palabras de elementos... De elementos de la fiscalía que nos pidieron que nos retiráramos de la zona. La situación está grave. Antes de terminar esta corta transmisión, vamos a dar un resumen de los hechos. La mañana de este 4 de abril, tenemos que cortar un poquito la transmisión. En un momento regresamos para platicar, para dar un resumen de los hechos. No se despegue, no esténse al pendiente. Nosotros seguiremos informando y en un momento más regresamos.